Las obras activas de la Plataforma Logística del Corredor Interoceánico son la ampliación del puerto de Salina Cruz y la modernización de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. A continuación se informa el avance de obras a 14 de febrero de 2022. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con el acarreo y clasificación del material pétreo. Se han clasificado 440.315 toneladas de roca que se usan para conformar el núcleo del rompeolas. Las de tipo verma para brindar estabilidad y la secundaria y coraza para proteger a la estructura de la fuerza del oleaje. Hemos vertido al mar 399.010 toneladas de roca. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, continúa la renovación con 12 frentes de trabajo simultáneos. En el tramo 1, avanzamos en 5 frentes de trabajo entre Jesús Carranza y Xúchil en Veracruz. Cerca de Jesús Carranza, se desmantela la vía antigua que se coloca a la orilla y se retiran escaleras viejas dejando libre para el siguiente paso constructivo. También se distribuye el balasto necesario para la renovación con apoyo de tren de trabajo. En el tramo 4, la rehabilitación avanza en el puente que cruza el río Los Perros. Estamos sustituyendo y acomodando los durmientes de madera y se aplica soldadura luminotérmica para fijar la vía. Estas acciones harán realidad la plataforma logística para trasladar mercancías de manera eficiente y competitiva y contribuir al desarrollo de la región.